qué tal chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo de la escuadra de la lección serie para el día de hoy como les dije ayer pues había hecho lo que era un post en la pestaña de comunidad para los que no lo hayan visto y es que es acerca de algunas dudas que ustedes tenían acerca de elegir entre un auto y otro o entre elegir entre mascotas y pues esta es mi respuesta a alguna de sus dudas ya que este post lo hice hace casi un día y no dice lo siguiente ya que muchos lo hacen porque me refiero a lo que me preguntan en este post puedes preguntar mi elección entre dos autos y dos mascotas y te respondo por qué bueno acá no fue mi intención previo que es decir entre dos autos o dos mascotas y tú me puedes preguntar necesariamente por dos autos o me puedes preguntar por dos mascotas no necesariamente preguntan por ambos así es que esa fue mi intención de preguntar entre dos autos o entre dos mascotas pero bueno ya que lo hicieron pues vamos a responder esas preguntas ángel salas nos dice crim de cristal o ciervo celestial hacker o cazador bueno entre crim de cristal y ciervo celestial pues yo me iría para lo que es la parte de crim de cristal porque pues ustedes saben que yo soy bastante crítico con lo que es las habilidades que funcionan en los primeros segundos de la competencia y pues crim de cristal ayuda sobre todo el que tú haces lo que son cww es decir te hace beneficio cuando tú haces el nitro cuando tú haces el nitro y crim de cristal sería mi opción para ese para ese tipo de preguntas hacker o cazador entre hacker y cazador pues de la parte de adquisición te recomendaría lo que es cazador aunque hacker vale muchísimo mira es uno de los mejores autos podría decir el mejor auto después de revelación y pues me iría más en esta parte por el hacker un costo de cuatro dólares el speedpas está justamente por acabarse aunque si bien hay problemas de activación pues pronto te lo podrían estar dando si es que ya completaste el pase así es que por esa parte me voy por el hacker alex david nos dice cuerno dorado o conejito de pascua shinobi o speed 86 pues bueno analizando entre el cuerno dorado y conejo de pascua tienen casi la misma habilidad y digo casi porque el conejo de pascua lo que hace es rellenar el tanque de nitro en un 30 por ciento por cinco segundos cuando estás por detrás del segundo lugar mientras que el cuerno dorado te da 45% de probabilidad de aumentar el tanque de nitro un 35 por ciento necesitamos esta comparación de entre aumentar 30 y aumentar 35 por ciento entre conejo y cuerno respectivamente pues me voy por lo que es la parte del cuerno además el cuerno dorado también te funciona lo que es si te rebasan o si pasas el primer lugar o el segundo lugar lo cual te da una mayor probabilidad de que se active esa habilidad además ambos tienen 14 puntos de estilo así que por esa parte no hay ningún problema y pues me voy entonces por esa parte por el cuerno dorado en lo que es shinobi o speed 86 pues podríamos decir que shinobi lo que haces es también retener lo que el tanque del tanque de nitro cuando tú chocas y el espero 86 pues te da mayor precisión en lo que es el derrape así es que por esa parte pues podría elegir entre el shinobi así es el fin hoy pues tiene una habilidad bastante bastante importante sobre todo si es en la parte de velocidad y tienes que competir contra los imparables y innumerables chocones así es que esa es mi elección natan san dice instantáneo o advance bueno he probado lo que es advance instantáneo todavía no conozco pero por lo que había visto en algunos vídeos de mis colegas pues yo prefiero el advance si tú domina lo que es CWW pues me voy por la parte del advance aunque la pregunta era entre autos y mascotas pues si es de técnicas me voy por el advance cuerno plateado o conejo de pascua cazador o destello volador o aurora no dice capitán sala pues bueno entre cuerno plateado y conejo de pascua lo que nos habían preguntado ya anteriormente era sobre el cuerno dorado pero ahora con el cuerno plateado pues ahí sí me iría por lo que es conejo de pascua por la tercera habilidad del rey en el tanque de nitro cuando te alcanzas o eres alcanzado y pues si es que tienes un shinobi pues si puedes fusionarlo con lo que es conejo de pascua y si tuvieras un tortuga dragón sería muchísimo mejor ya lo voy a explicar en una próxima pregunta que me habían hecho también y así que por esa parte voy por lo que es conejo de pascua cazador o destello entre cazador y destello pues bueno si es que tú fusionas el destello con el orión si tiene la mascota orión y lo fusiona con destello es uno de los errores que uno hace al poder combinar lo que es auto con mascota ya que en esta parte destello con orión ambos te dan lo que es el efecto de dar alcance pero acá no se fusionan por lo que me estaban contando así es que por esa parte entre cazador y destello pues si es que consideras mi opción del conejo de pascua pues yo iría también por lo que es la parte del destello ya que ahí también te da un plus un plus cuando eres alcanzado o te alcanzan y sobre todo si vas detrás del segundo lugar pues con ese efecto de dar alcance del destello y si te rebasan pues también el conejo de pascua te va a ayudar a lo que es retener el tanque de nitro perdón a ayudarte con lo que es la parte de nitro y pues puedes obtener nitros sin necesidad de poder derrapar entre otros de clase b volador o aurora aurora es un auto que no le he probado hace ya bastante tiempo me acuerdo que solamente jugué con él cuando hice la review del speed pass número uno así es que entre volador o aurora pues bueno volador tiene estadísticas casi equilibradas estadísticas bastante equilibradas y aurora el auto aurora pues te va más para la parte de derrape colisión perdón pero para cualquier colisión giro y un poco te apoyan lo que es el tanque de nitro y si es el aurora es tu mejor opción pingüino rosa o conejo de pascua el carro hacker o el navaja pues entre pingüino y conejo de pascua pues no hay mucha diferencia en lo que es la primera habilidad el conejo de pascua te da 8.4 por ciento más de aceleración cuando usas nitro y zona de aceleración así es que es una habilidad bastante buena además si lo tienes pues bien por ti solamente falta lo que es hacer la parte del maxiado además una mascota prácticamente gratuita y lo que es en la parte de velocidad apoya más también lo que es el pingüino rosa con lo que la aceleración del potenciador de vuelo y potenciador de aterrizaje en más 14 por ciento pero en mapas por ejemplo como ciudad 11 y ciudad 11 espejo no hay potenciador de vuelo ni potenciador de aterrizaje así es que para esa parte te podría recomendar muchísimo más lo que es el conejo de pascua entre el carro hacker y el navaja pues el navaja fue considerado en su momento uno de los mejores autos de clase b y entre sus estadísticas pues la parte del auto navaja te va a lo que es bastante lo que es colisión y giro mientras que el auto hacker va más a lo que es la zona del derrape así es que por esa parte de lo que son entre el hacker y navaja acá sí tengo que decir que el navaja es un buenísimo auto sobre todo para la parte de lo que son giros y considero que esa sería mi mejor opción hola crack me dice ángel campos demonio rojo halcón verde y caballero del diablo ya sé que eran dos pero se me hizo interesante cuál moto recomiendas y por qué y qué más cosas combinarías con los coches ejemplo conejito con el supernova que otras combinaciones recomendarías tú pues bueno 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 demonio rojo halcón verde y caballero del diablo acá me están haciendo preguntas sobre las motos m2 pues si tengo que eliminar uno de ellos entre demonio rojo halcón verde caballero del diablo eliminaría lo que es demonio rojo porque ya lo dije antes soy bastante crítico en lo que son habilidades que funcionan en los primeros segundos de la competencia así es que ahora sí voy a hacer la comparación solamente entre halcón verde y caballero del diablo en lo que es cww te va bastante mejor en lo que es caballero del diablo ya que aquí el caballero del diablo considerando un cww te funciona cada cuatro veces y halcón verde cada cinco veces justamente cuando usas el nitro en halcón verde y cuando usa los potenciadores dobles en caballero del diablo así es que por esa parte recomendaría lo que es caballero del diablo y si es maxiado mucho mejor qué mascotas combinarías con los coches pues se ve una pregunta bastante 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 interesante ya lo dije antes destello con orión no va así es que voy a considerar otras habilidades u otras combinaciones que iban a ser o considero yo bastante importantes para mí lo iba a comentar en un vídeo posteriormente pero quiero aprovechar la oportunidad y ya en el vídeo que voy a hacer lo voy a explicar más a detalle incursor carmesí que aumenta la velocidad máxima cuando es superado lo funcionaría con el conejito también lo funcionaría con el conejito o con el cuerno dorado considero mejor que el cuerno dorado sí porque también te da esa chance de ayudarte con lo que es el tanque de nitro cuando te superas o eres superado así mismo ustedes me han visto lo que era la combinación del shinobi con la nueva mascota del tortuga dragón que ambos en total funcionados retienen el 98 por ciento del tanque de nitro ojo ojo tendrías que llenarlo todo por completo para que funcione el 98 por ciento ahora si le llenas a la mitad o más de la mitad o menos la mitad pues también funciona pero lo más recomendable es que llenes todo el tanque del tanque de nitro así es un pequeño de rampito y te llevas tu nitro completamente gratis guardián no dice crimen y cristal orión hacker o revelación lo del auto está bastante interesante su pregunta mientras tanto no se responde primero lo de crimen de cristal y lo de orión acá me faltó o te falta especificar si es que juegas velocidad o si es que juegas objetos si es que es crimen de cristal pues te da lo que es esa habilidad del en el potenciador mini sobre todo si haces también los cw te va a funcionar bastante te aumenta lo que es el tiempo del potenciador mini y pues segundos o décimas o centésimas como quieran llamarlo hacen la diferencia por llegar en los primeros lugares así es que por esa parte podría elegir hasta ahora el king de cristal ahora si tienes un destello recomiendo una vez más no usar el orión porque los efectos de tal alcance no se suman en estos casos yo no sé por qué entre hacker y revelación pues es una buena pregunta porque ambos son considerados los mejores autos de clase a hasta hora en la tan el auto hacker como ya lo dije ayuda en lo que es el derrape mientras que en revelación hay lo que es giro y colisión así es que aquí es es que me voy por lo que es la parte de la revelación sobre todo si es que tú usas lo que son esas flechas izquierda derecha para poder acomodarte y bueno yo lo uso bastante pues acá si me voy por lo que de revelación porque mantiene tu velocidad mantiene tu velocidad cuando solamente te mueves hacia la izquierda o hacia la derecha ojo sin necesidad de poder de reparar curvas cerradas o abiertas vale la pena tener mejores actividades nos preguntan martín y pues entre curvas cerradas o abiertas pues no tengo ninguna idea de lo que son ambos o sea si enseño lo que son técnicas avanzadas pero este tipo de de preguntas pues como que no sé cuáles son curvas abiertas cuáles son curvas cerradas tendría que analizarlo y ya en un próximo vídeo te estaría respondiendo pero no te preocupes crack atento que lo voy a estudiar a detalle y te responderé a la brevedad del caso vale la pena tener mejores activadas pues mira si es que tú eres una persona competitiva y te gusta entrar en lo que son torneos pues te recomendaría practicar sin mascotas o bueno ya practicarlo con los pingüinos y que quieres alguna mascotita por ahí pero la mayoría de torneos de influencers o torneos oficiales de garena y hasta donde yo sé te piden no tener mascotas o tener las mascotas básicas así es que pues no vale la pena tanto si es que tú vas a una especie de competiciones para poder mejorar raizeta nos pregunta si no vio incursor tortuga o toro tengo la sensación de selección pero por si las dudas pues mira acá hay dos escenarios si es que eres competitivo o si es que eres chocón entre incursor o shinobi y entre tortuga y toro te voy a responder así a fusión pues el toro demonio mira te ayuda a lo que son el uso de potenciador doble en retener el tanque de nitro así es que si es que eres una persona competitiva te recomendaría incursor y toro pero si quieres una persona que choca bastante shinobi y tortuga ya te dije retienen entre ambos el 98 por ciento del tanque de nitro lo cual sería bastante clave para poder hacer técnicas como el cww continuación de nitro en puertas de dragón y otras técnicas más que requieran de un nitro que lo puedes obtener fácilmente con shinobi y tortuga bien bien gente así como tenemos el día de hoy ya saben lo mismo y siempre suscríbanse dale like comenten y comparten con sus amigos mi nombre es dioli y conmigo seré hasta una próxima oportunidad cracks nos vemos chao que calor que calor que calor Gracias por ver el video